Hasta ahora tenemos información, prueba, que constituyen, valga la redundancia, elementos probatorios contra estos funcionarios, exfuncionarios. Y sobre ellos, por eso hemos personalizado la denuncia. La denuncia que hicimos ayer sobre el señor Gerardo Iseas Romero es contra él durante su gestión al frente de Minarza. Y hemos hecho un recorrido para determinar cuál es la línea de acción. Nosotros, en primer lugar, desde aquí, desde este teatro, en ruinas, porque hay que decirlo así, este teatro que hoy está en ruinas, nosotros ratificamos al pueblo aragüeño en primer lugar y a toda Venezuela, que vamos a partir de hoy a iniciar un proceso de rescate y rehabilitación integral.